Pues muy contento, la verdad que al final lo que he visto todas estas semanas fueron de trabajo y no hay nada, no hay mejor premio que que te llegue un partido y que te salga bien y salir con alegría con la que salió el otro día y más porque ganamos tres puntos muy importantes ante el rival directo. Bueno, yo físicamente no era mi mejor momento, pero sí que es verdad que yo estaba bien y no había ningún problema, pero bueno, al final esto sirve para mejorar siempre y hay que sacar de todo el lado positivo y ahora me encuentro muy bien. Pues sí, rival recién ascendido, pero bueno, la Astorga lo visitó allí ya, empató a unos y bueno, sabemos que va a ser un partido muy complicado, nos tocará ponernos otra vez en el modo de trabajo como casi todos los días, pero bueno, en esta categoría ni nada, ni ningún partido partido. Bueno, al final equipos como la Segoviana, la Radina son también equipos muy fuertes y sabemos que van a pinchar poco, pero nosotros tenemos los objetivos claros y vamos a estar ahí en la pelea y al final pues estoy convencido de que sacaremos lo mejor a nosotros mismos para ganar el campeonato, que al final la jornada tendría que ser la que vale. Gracias.